Los alumnos están presentando ya los productos finales de cada una de sus materias y este año se hizo ya no por categoría, sino se hizo por carreras, viendo los resultados que hemos tenido cada año. Participan todas las carreras, vamos a premiar a todas las carreras, primero, segundo y tercer lugar, dependiendo de cada una de las actividades que hacen dentro de sus materias. Son diferentes categorías o diferentes enfoques por las carreras que llevamos aquí dentro del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaca. Salen buenos proyectos y por eso es que ya analizando con los docentes de cada una de las carreras, decidieron que ahora no se hiciera por categorías de manera general, sino que se hicieran el concurso por carreras. Son más o menos 600 alumnos y son 66 proyectos de todas las carreras. Varios proyectos que ya están avanzados, ya los inscribimos en lo que es la Academia Mexicana de Ciencias. Ya son 11 proyectos aceptados y si hoy salen otros proyectos que pudieran todavía incorporarse a lo que es la Feria Mexicana de Ciencias, pues los vamos a incorporar. Nos representan de manera estatal y de manera nacional si ellos llegan a sacar a algún lugar. Hemos tenido mucho éxito y por eso les digo que hoy las academias decidieron que se hiciera por carrera para premiar mejor a los alumnos y sobre todo que queden satisfechos. Y porque muchas veces de acuerdo a los criterios pues se quedan proyectos fuera y esta vez queremos que todos los proyectos que se hagan por carrera pues sean reconocidos y participar en diferentes categorías o en diferentes congresos que hay por carreras a nivel estado o a nivel nacional. Es una premiación simbólica, es un reconocimiento y se les condona parte de su inscripción a los chicos dentro de la premiación. El día de hoy se están presentando los proyectos finales del semestre. Aquí en el sistema tecnológico nosotros le denominamos como proyectos integradores. Es decir, realizan estos trabajos apoyándose de todas las asignaturas que llevan durante el semestre y materias que ya llevaron anteriormente. Los proyectos que se están presentando hay algunas aplicaciones móviles, hay algunas otras que son propuestas de domótica combinadas con la informática. Y bueno, también tenemos algunas otras que son soluciones que se busca dar a procesos administrativos. En este caso a informática se están presentando 18 proyectos y además también hay 10 proyectos que se están haciendo como demostración. Aquí se está evaluando la pertinencia de los proyectos, qué tanta aplicación se tiene en la vida real y qué tanto ellos están empleando o aplicando los conocimientos que se adquirieron en las materias. La idea precisamente es que den soluciones a problemas ya identificados o algunas otras que ellos vayan a generar. Y bueno, esto con la finalidad de que más adelante se presenten en algunos otros concursos que se llevan a cabo en el Estado o en el país. Estos proyectos los llevan a cabo durante todo el semestre. Entonces ahorita como es cierre de semestre pues ya presentan esos proyectos finales. Hay algunos otros proyectos que se han desarrollado ya desde un año, dos años, pero se van afinando de tal manera que se llega a concretar ya ese proyecto. Pues como tal, ¿no? Y se pueda vender ya el prototipo o se pueda ofrecer a alguna empresa. Aquí participan todos los semestres, los chicos de segundo, cuarto, sexto y octavo. Y el objetivo es aterrizar los conocimientos que aprendieron durante el semestre. Aproximadamente 22 proyectos, casi todos son sobre robots, robots que hacen alguna función utilizando algunas tarjetas, Raspberry por ejemplo. Algunos son completamente hidráulicos, poniendo en práctica las materias que llevan como circuitos hidráulicos y neumáticos, microcontroladores, robótica. Entonces ellos aterrizan lo que están aprendiendo durante el semestre. Y bueno, es una demostración pero también sirve para evaluarlos con los conocimientos que obtuvieron durante el semestre. Y bueno, tenemos un invernadero también automatizado que los chicos de Mecatrónica hicieron, bueno, ya con el clima automatizado, los rangos de temperatura que debe tener. En los concursos de innovación, los jóvenes de Mecatrónica han ido hasta nivel nacional. Eso, bueno, lo lleva el área de investigación, sin embargo, los jóvenes que han participado, bueno, claro, de las diferentes carreras, pero también en la carrera de Mecatrónica. Obviamente en la parte de automatización, también fueron a participar al Tecnológico de Puebla en concursos de robots seguidores de línea y también obtuvieron segundo y tercer lugar. El costo está en función primero del proyecto y segundo, los jóvenes también hacen uso de material reutilizable, si no, no todo es comprado. Incluso trabajan también con software libre en algunos proyectos, en materias de programación, llevan también software con licencia, pero también utilizan software libre, que pues claro, eso les permite reducir los costos. Bueno, el día de hoy son alumnos de sexto semestre de la carrera, van a presentar ocho proyectos aplicados al área de ingeniería, porque somos también una ingeniería en administración. Algunos nombres de los proyectos, por mencionar algunos, es Smart Roger, que es una aplicación para pintar. FUCA, que es un brazalete para recargar el celular. Corsamás, que es un separador de hojas para cortar la hoja de la mazorca. FUCA, Brenna, que es un molino manual y eléctrico. Eléctrica, que es un termoeléctrico. Tenemos Ilumina, que también es una lámpara a base de energía. Cuando no tenemos luz, es para ocupar esa lámpara. Unicer, que es una aplicación de un servidor para controlar servicio de productos a domicilio. Bueno, el día de hoy es la presentación de estos proyectos integradores que se van armando durante el semestre. Y estamos muy al pendiente de cuál es el papel que, en particular la carrera de ingeniería en administración, cada semestre trabaja con diferentes empresas de diferentes municipios. Ya sea que les haga, perdón, una imagen corporativa, van a dar servicios de consultoría, van a dar servicios de mercadotecnia, van a hacer investigaciones de mercados para sus productos. Son alumnos, dependiendo de la materia en la que estén, regularmente son alumnos de sexto y octavo semestre, que ya tienen más capacidades, ya tienen más herramientas para ya estar allá afuera con el empresario. Y bueno, van todos los alumnos, no se selecciona. Tienen que ir todos para poder pasar sus diferentes materias. Este es un evento que se hace cada fin de semestre, en el cual participan todos los muchachos que estudian a los diferentes programas, particularmente en el caso de ingeniería industrial. Bueno, también tenemos proyectos participando de acuerdo al perfil propio de la carrera. Tenemos ahorita participando seis proyectos, en los cuales los muchachos están dejando ver, están proyectando lo que es el uso de las herramientas de calidad, cómo optimizarlas, cómo implementarlas en las empresas para hacerlas más productivas. Hay proyectos, ahorita lo van a poder ver ustedes, en los cuales los muchachos están planteando la optimización de todos los recursos, es decir, hasta de los desechos están tratando de aprovecharlos como una propuesta para hacer nuevos productos, no solamente reciclar, sino hacer nuevos productos. La intención es que su perfil se fortalezca, que sus conocimientos se vean aplicados y que ellos al egresar no solamente sean buscadores de trabajo, sino que sean generadores de fuentes de empleo. Esa es la intención y el perfil de la ingeniería industrial. Como podemos ver, los chicos de gastronomía están participando con algunos productos que realizaron en materias como tecnología de frutas y hortalizas. También participan con algunos proyectos que es como un ahumador, una hidroponía, un secador de frutas y verduras. Sí, les enseñamos también lo básico para realizar algunos productos. Digo, aunque el chef siempre está en la última línea de producción, que ya es preparar el platillo, pues nosotros nos enfocamos también a enseñarles a cómo hacer conservas y producciones desde un inicio. Están participando alrededor de 30 alumnos. Eso también se busca, toda la producción se realizó con productos que se cosechan aquí en Zacapuestla. Es otro de los beneficios que estamos buscando, el apoyar a los productores de la región. ¡Gracias!